... Ante el inicio del curso académico 2012-2013 del aula de la experiencia de Osuna... ...un programa educativo para mayores de 50 años... ...que en Osuna se desarrolla desde hace 12 años... ...y que en los últimos ha estado protagonizado por la voluntad, el empeño y el entusiasmo... ...que han mostrado los alumnos del aula ursaonense por aprender, conocer y compartir sus experiencias... ...Francisco Ledesma, el coordinador de este programa en Osuna, ha destacado la importancia de él mismo. Este año vuelve a llevarse a cabo el programa provincial del aula de la experiencia... ...ayer mismo tuve reunión en Sevilla para lo que es la organización de este programa... ...y como todos los años desarrollamos aquí un curso de ese programa... ...que la Universidad de Sevilla pone en marcha en distintos pueblos de la provincia de Sevilla. Francisco Ledesma ha incidido en que este es un proyecto dirigido a todas aquellas personas mayores de 50 años... ...que en su día no tuvieron la oportunidad de acercarse a la formación académica... ...y que por otra parte mejora la calidad de vida de todos los que en él participan. Ya sabemos, porque son muchos años los que llevamos haciendo esto, que este programa va dirigido... ...fundamentalmente a personas mayores de más de 50 años. Siempre se ha dicho que tiene que ver un poco con esa reparación de justicia histórica... ...de gente que en su momento no tuvo oportunidad de poder ir a la universidad... ...y esto se lo facilita, pero yo creo que no solo es el objetivo. Yo creo que saber algo más, aprender, convivir con los compañeros, volver incluso a esa sensación... ...que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza de volver a estar en clase con los compañeros de clase... ...esos vínculos que se forman entre la gente cuando te sientas en el mismo pupitre... ...pero yo creo que es interesante. Francisco Ledesma ha querido hacer un llamamiento a través de las cámaras de Osuna Televisión... ...a todos los interesados en participar en este programa cultural y educativo... ...cuyas clases se seguirán impartiendo en el Museo de Osuna... ...para que formalicen su inscripción en la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura... ...hasta el 20 de noviembre. El llamamiento son dos. Uno es que efectivamente hoy empezamos y el segundo es que tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque en teoría deberíamos haber tenido hecho ese requisito a finales del mes pasado. El problema, por distintas cuestiones, hemos tenido que retrasarlo. Vamos, de hecho la reunión en Sevilla fue ayer, con lo cual tampoco podíamos haber tenido cubierto la matrícula en octubre... ...si ayer nos dieron indicaciones. Yo creo, y es una recomendación al hilo de esto que estamos diciendo, yo creo que en los tiempos actuales que estamos viviendo... ...yo observo que hay una especie de retracción de la gente, una especie de depresión social, colectiva... ...que hace que no salgamos fuera a tener actividades, que nos reconcentremos en casa. Yo creo que hay que salir. Creo que es importante participar, ser activo en las propuestas que se hagan. Y esta es una de las interesantes, porque acerca de una forma muy fácil, muy cómoda, el conocimiento universitario... ...a personas que puedan tener interés en ampliar horizontes, que es lo que básicamente se persigue con este programa. El aula de la experiencia de Osuna, a través de sus diferentes programas, ofrece posibilidades de conocer y de estar al día en muchos temas... ...así como la oportunidad de viajar para conocer ciudades, espacios culturales o entornos naturales... ...de la misma forma que se consigue fomentar las relaciones personales y sociales entre quienes integran esta universidad para mayores de 50 años. Los hijos le digan a sus padres, a través de ese mecanismo, ¿no? Es decir, vuelta al cole, es decir, vuelve a aquellos tiempos en los que te reunías con la gente de clase... ...porque creo que es de interés, creo que es importante, además de lo que se puede aprender... ...de la noticia que vas a tener de cosas, de la explicación que vas a recibir por parte de gente que es experta... ...de temas de actualidad, de conocimientos locales, que es fundamentalmente lo que se imparte en el aula de la experiencia.